Las elecciones municipales previstas para inicio de noviembre se han desarrollado en un clima de descontento entre las bases del Frente Sandinista por la imposición de candidatos a través del llamado de DASO, la falta de garantías mínimas de transparencia en el proceso, la demolición de la autonomía municipal y el control del presidente Ortega en los municipios. Y para analizar este contexto de cara a las elecciones nos acompaña en el programa María Luisa Bavini, miembro de la Red de Desarrollo Local. Muchas gracias por estar con nosotros, María Luisa. Gracias, Carlos. Las elecciones, como comentaba acá en la introducción, están desarrollándose en este contexto de descontento dentro de las filas del Frente Sandinista por la imposición de los candidatos. ¿Qué lecturas hacen ustedes de esta reacción de estos simpatizantes del Frente Sandinista ante el llamado de DASO? Bueno, mira, en la red local hemos analizado este proceso, este fenómeno que es inédito, digamos, en todos estos años desde que está Ortega en el gobierno. Nos parece interesantísimo, nos parece importante porque antes éramos la gente que estábamos en las marchas, que reclamábamos por el tema de la violencia contra las mujeres, por el canal, por la minería, éramos la oposición, entre comillas, aunque muchos de nosotros o de los que participan vienen de las mismas filas del Frente. Pero sin embargo es la primera vez que militantes del Frente, gente de las comunidades pierde el miedo, pierde ese temor al disenso. Y eso es fundamental, eso es una de las bases de la democracia que debe imperar dentro de un partido y dentro de un país. El hecho de que hayan habido marchas, manifestaciones, comparecencias en medios de diferentes grupos de mal paisillo, de chinandega, etc., etc., ya son conocidos, nos parece una muestra muy interesante de que hasta qué punto la militancia del Frente, la base del Frente, la que está en las comunidades, está adquiriendo una voz propia. ¿Pero crees que esto se reduce a los simpatizantes del Frente Sandinista o también puede ser una muestra de un descontento generalizado en los municipios? Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que en ese caso se están refiriendo solamente al tema este de hacer la pantomima de las encuestas para escoger a los candidatos y después imponer a los candidatos desde el Carmen. O sea, no respetar la misma opinión de sus bases y de otros habitantes que no necesariamente están dentro del Frente. La lista ya fue entregada al Consejo Supremo Electoral. Perdón, el 19 de septiembre debería ser publicada en el diario oficial, en la Gaceta. Es decir, eso ya está escrito prácticamente. Este descontento, a pesar de que fue expresado en manifestaciones públicas, gente que vino a este programa a decir que no estaban de acuerdo con la decisión del partido, ya hubo una decisión, ya está presentado. ¿Qué va a pasar con estas manifestaciones? El hecho de que hayan presentado las listas y que sean secretas, que continúen siendo oficialmente secretas, yo creo que es una jugada para dar posibilidad, ir midiendo reacciones y tal vez cambiar a algunos de los candidatos en aquellos lugares donde sean rechazados de manera mucho más firme, más sólida. De todas maneras, el hecho de que recién hasta el 19 de septiembre se conozcan los candidatos oficialmente deja un margen de un mes, un mes y piquito. ¿45 días? 45 días para campaña. Y a eso yo quiero referirme un poco a eso. Haciendo un poco de historia, en nuestra historia de municipalismo, ¿qué pasaba en las elecciones? ¿Qué pasaba antes en las elecciones? Un candidato, un miembro de la comunidad, de ese municipio... ¿Perdón, te referí antes del 2008? No, no, antes, en los 90 incluso. O sea, la gente hacía campaña para conseguir adeptos, para conseguir votos. Esas campañas estaban basadas en promesas de campaña, en una lectura particular de esa persona, de ese partido, sobre la realidad y las necesidades de cada uno de los municipios. ¿Qué pasa ahora? Existe un plan maestro para las elecciones municipales que no es más que un recuento de las competencias municipales. O sea, eso es lo que todos los municipios, las alcaldías deben cumplir en base a la ley de municipios. Son todas las competencias que tienen que hacer. Pero no hay una identificación ni una identidad municipal. O sea, acá pierde no solo la autonomía municipal, pierde la identidad de cada uno de los ciudadanos, el hecho de ser ginotepino, de ser de Masaya, de ser de Managua, de ser de Santa Rosa del Peñón, de verme reflejada en esa propuesta que ese ciudadano notable, conocido, amigo, está haciendo, recogiendo cuál es mi interés de mi municipio. No es lo mismo las necesidades de Santa Rosa del Peñón que las de Rancho Grande o las de Matagalpa. No hay campañas, lo cual te indica que las elecciones son una farsa. O sea, son un juego de poder realmente. No es una elección que lleve a la gente a votar por el mejor candidato, por el que más se adecua o el que más responde a mis necesidades como habitante de este municipio, sino al partido que tiene más o menor poder en ese municipio. ¿Qué importancia tiene entonces para la población, o crees vos que tiene para la población, este proceso electoral de noviembre? Venimos de una abstención altísima en las elecciones generales, pero también las municipales significaban la posibilidad de la gente de expresarse. Exacto. Siempre ha habido muchísima más convocatoria. La gente participa mucho más en las elecciones o participaba mucho más en las elecciones municipales precisamente por eso, porque está más cerca de mi interés particular, ya no el macroeconómico o el nacional, sino mi puente, mi carretera, mi centro de salud, mi CDI y demás. En la medida en que esas personas no necesariamente son lo que la gente quiere, lo que la gente identifica como el liderazgo natural de ese municipio, yo creo que la participación va a ser pobre en las elecciones. Lo que le resta aún más legitimidad. Legitimidad totalmente. A unos candidatos que ya son señalados de estar impuestos desde Managua. Es interesante, porque además estamos hablando de que lo que se ha conocido, las listas que se manejan en secreto, un punto importante es el hecho que ni los propios ciudadanos saben quiénes son los candidatos por los que deberían acudir a las urnas a votar, es que al menos 81 de ellos están aspirando a ser reelectos. Y algunos tres veces. Trece años. Hay candidatos que ya tienen trece años en el poder. Trece años, como Sadras, Matagalpa, León y Agengenoteco. Es de tal palo tal astilla. O sea, tenemos un presidente que se reelige consecutivamente en todas las elecciones, porque no los alcaldes. Lo cual, haciendo un análisis serio, maduro, podría no necesariamente estar mal. Digamos, si hay un alcalde que ha hecho una excelente gestión de gobierno y que es un líder natural de ese municipio y que es reconocido, que tiene un programa de gobierno acorde a las necesidades de ese municipio, que tiene un contacto con la gente constante, cercano, podría reelegirse. Pero eso no pasa en este caso. No hay ninguna, no ha habido ninguna evaluación por parte de las comunidades, de la población, de cuál ha sido y cómo ha sido la gestión de todos estos alcaldes para que ameriten ser o no reelegidos. Entonces, ha habido una falta de transparencia. En muchos casos han habido acusaciones. En otros casos, de malversación, de que no han ejecutado los proyectos a los cuales se habían comprometido, etcétera, etcétera. Entonces, eso le resta todo tipo de legitimidad a la elección. Pareciera que estamos ante más bien un pago por lealtad al partido y al presidente Ortega que en realidad por un verdadero resultado de una gestión municipal. Exacto, exacto. Y la otra cuestión que me parece interesante y que algunos de los analistas, no sé si Manuel Ortega o Silvio lo mencionaban, es el hecho de que no hay lugar para nuevos liderazgos. O sea, el tema de la juventud, por ejemplo. O sea, la juventud es un baluarte supuestamente de este gobierno. Por lo menos en los 19 de julio vemos la cantidad de jóvenes con camisetas alusivas como el respaldo. Y disculpa, Quintín te interrumpa en este punto. De hecho, el presidente Ortega dijo que los herederos de todo el misticismo del Frente Sandinista es la juventud sandinista. No se ve. No se ve en estas elecciones, en estos candidatos. No se ve. No hay nuevos liderazgos. Hay un temor al nuevo liderazgo. Hay un temor a la emergencia de nuevos líderes, de líderes que realmente respondan a la gente, qué es lo que le da el poder y no el poder basado en una estructura del gobierno desde Managua. Entonces, no hay lugares y es bien contradictorio. Analicemos las candidaturas por Managua. Hoy ya se presentaron oficialmente Reina Rueda y Enrique Armas. ¿Qué posibilidades tienen ellos de convertirse de verdad en las autoridades de la que es la alcaldía más rica del país y la más importante en términos de población? Mire, en base a la gestión que de este último periodo de Deysi Torres o de Alexis antes, tristemente fallecido, la figura de la alcaldesa, que es la primera vez que hay una candidata mujer para alcaldesa, la de alcaldesa o la de Enrique Armas, en la práctica, yo creo que va a seguir funcionando como hasta ahora. O sea, es Fidel Moreno el operador político de la alcaldía, es el operador político del Carmen para la alcaldía de Managua. No creo que haya mucho cambio. O sea, sea Reina Rueda, o sea, cualquier otro de los ex consejos, de los actuales concejales, son miembros del consejo, no creo que haya demasiados cambios. ¿Estas elecciones crees que significarán algún cambio en esta forma del presidente Daniel Ortega de manejar la política municipal? ¿Vale decir que todas las decisiones se toman desde el Carmen hasta el punto de que él ha destituido a 34 alcaldes y vicealcaldes? No creo que haya cambios. O sea, se sigue decidiendo las transferencias municipales de manera discrecional. Se siguen tomando decisiones sobre el monto, el porcentaje que se debe adjudicar a cada uno de los sectores en la ejecución presupuestaria municipal. Se siguen escogiendo a las autoridades. El único punto de ruptura que me parece interesante es lo que mencionábamos al comienzo. Ese creciente descontento de bases del frente sandinista que han entendido que lo que nosotros hablábamos de centralización, de imposición, de autoritarismo y demás, no se da solo con la gente del canal que está en contra del canal o con las mujeres que protestamos contra la violencia, sino que se da también con las bases del frente. Y eso sí puede significar un cambio a corto y mediano plazo. ¿Pero crees que se pueda mantener esta protesta, este descontento, o va a ser acallado como hemos visto en otras ocasiones? En algunos casos yo creo que sí. O sea, esto implica por parte de ellos una negociación. Entonces, en algunos casos creo que sí que pueden ser acallados, pero la semillita ya está. La semilla del descontento, la semilla de que se hizo público el tema del autoritarismo, de la imposición, del dedazo, ahí están. Entonces, eso puede continuar, digamos, a nivel local en muchos de estos municipios que no están conformes con los candidatos que les han elegido en una pérdida de confianza en su alcaldía. Muchas gracias, María Luisa, por estar con nosotros en el programa y darnos a analizar este contexto previo a las elecciones municipales. Posiblemente seguiremos hablando más adelante sobre el tema. Como no, cuando quieran y esperemos que esto tenga un buen desarrollo. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.